Para nosotros es un orgullo, ¿por qué? Porque tenemos siempre una relación muy afectuosa con la Fundación, por lo tanto y más con una especialidad que para nosotros tiene un carisma muy vocacional en los niños, que la parte de enfermería va mucho con el ser humano. El tema que hoy tenemos para este seminario es cómo fortalecer a nivel de los migrantes esta atención de salud que ellos necesitan, que es prioritario en el ser humano. Lo que hable más que nada son datos de la población migrante desde un enfoque social y también de salud, porque para entender la salud de los migrantes es importante también entender que están rodeados de una serie de determinantes que influyen en su salud. Y para terminar, respecto a los desafíos, ¿qué desafíos tienen los profesores actualmente? ¿Qué desafíos tienen también como docentes y como trabajadores de la salud? Hablamos un poco sobre el volver a las bases, a profundizar los cuidados, que son más simples y más básicos y que tienen más repercusión en nuestros pacientes. Después hablamos un poco sobre la humanización del cuidado, la importancia de centrar a nuestro paciente en la atención de la enfermería y el volver a la dignidad del paciente, que sea nuestro centro de atención. Estamos acá en un seminario preparado por la Fundación Iarra Zaval. Nos ha entregado varias herramientas de actualización, nos ha ayudado a valorar un poco más también nuestra especialidad y lo que nosotros hemos ido adquiriendo durante los años de formación con los chicos. El propósito finalmente ha sido logrado formar profesionales para la salud. Siempre tenemos contacto con los estudiantes, pero contacto con una institución tan grande como esta es muy difícil. Yo creo que esto debería hacerse a nivel ya comunal, a nivel país, que nosotros como centro de salud podamos incorporar con ellos y tener este nexo y darle información que necesitamos y que ellos nos brinden sus conocimientos para que generemos un conocimiento completo.